Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Julio 26. Hoy reseñamos las vidas de San Joaquín y Santa Ana. Padres de la Virgen María y Patronos de los Abuelos. Cada 26 de julio se celebra en la Iglesia Católica la fiesta de los padres de la Santísima Virgen María y Abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Ambos santos, llamados Patronos de los Abuelos, fueron personas de profunda fe y confianza en Dios y los encargados de educar en el camino de la fe a su hija María, alimentando en ella el amor hacia el Creador y preparándola para su misión. El Papa Benedicto XVI, un día como hoy, en el año 2009, resaltó a través de las figuras de San Joaquín y Santa Ana, la importancia del rol educativo de los abuelos que en la familia son depositarios y con frecuencia testimonios de los valores fundamentales de la vida de fe. San Joaquín era venerado por los griegos desde muy temprano. Es el santo patrón de numerosos pueblos en Hispanoamérica, España y las Filipinas. Su festividad, junto a la de su esposa Santa Ana, se celebra el 26 de julio tras la reforma del calendario litúrgico. Grande es la dignidad de Santa Ana por ser la madre de la Virgen María. La santidad de Santa Ana es tan grande por las muchas gracias que Dios le concedió. Su nombre significa gracia. Hoy reseñamos otros santos y son Oración a San Joaquín Glorioso San Joaquín Me pongo bajo vuestra protección Ayúdame a imitar en todo a vuestra gloriosa hija La Santísima Virgen María Madre de Dios Y Madre Nuestra Que imitándola a ella Llegué yo a conocer, amar y a servir a Dios Con todo mi corazón Hasta mi último suspiro Oración a Santa Ana Gloriosa Santa Ana, patrona de las familias cristianas A ti Encomiendo mis hijos y mis nietos Sé Que los es recibido de Dios Y que a Dios les pertenecen Por tanto te ruego Me concedas la gracia de aceptar Lo que su divina providencia disponga para ellos Bendíceles Santa Ana Y tómalos bajo tu protección No te pido para ellos privilegios excepcionales Solo quiero consagrarte sus almas y sus cuerpos Para que se preserven de todo mal A ti confío sus necesidades temporales Y su salvación eterna Imprime a sus corazones Horror al pecado Apártales del vicio Presérvales de la corrupción Conserva en su alma la fe La rectitud Y los sentimientos cristianos Y que aprendan de tu purísima hija La Inmaculada Virgen María A amar a Dios Sobre todas las cosas Amén